El niño pues psicológicamente está muy mal, está muy nervioso. ¿Qué fue lo que le pasó al niño? El día de martes a las 7 de la noche se mandó a la tienda a buscarlo del desayuno y un extraño lo intimidó, lo amenazó con un cuchillo y se lo llevó caminando hasta la cancha de la libertad. El niño se le escapó en la cancha de la libertad y se vino corriendo hasta la casa. ¿Qué dicen las autoridades? Las autoridades no me han dicho nada al respecto. Todo está en materia de investigación. El niño ahorita en la mañana lo está viendo medicina legal.